Y tú hiciste eso así, espontáneamente, y lo subiste y te convertiste en ese boom. Y me convertí, yo no lo esperaba, yo decía, bueno, esto se puede hacer viral, pero si no se hace viral, me gusta el video, está bien bonito. Y cuéntame una cosa, ¿y ahora cuántos seguidores tiene? Bueno, hoy tengo 153 mil seguidores en Instagram, en TikTok tengo 106 mil, y en Twitter tengo 7 mil y pico. Qué maravilla, chica, todo eso lo subiste a raíz de este video.